Una vez más, si me hace un favor, desde donde estamos, venimos en oración. Padre Jehová, en el nombre sagrado de Jesucristo, venimos una vez más en oración, Señor, para pedirte que tomes el control de esta parte del servicio, Señor, donde vamos a estudiar tu palabra un poco, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las almas, Señor, que nos miren en el futuro, en el intermedio, Padre Santo, damos las gracias, la gloria y la honra. Te pedimos por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser limpiados, Señor, y purificados por tu palabra, y a poder ser parte de tu reino eterno, en el sagrado nombre de Cristo. Te pedimos que haya paz en el mundo, te pedimos que haya paz en nuestras vidas, Señor Santísimo, en el nombre de Jesucristo, que toquen los corazones de todos los dirigentes de las naciones, Padre Santo, y que haya una unción de hermandad y de amistad entre ellos y ellas, en el sagrado nombre de Jesucristo, Señor, que traigas, Señor, pronto, Señor, tu reino a la tierra, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor, como dice tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, se pueden sentar. Como ustedes saben, hermanos, en esos tiempos, a nuestra generación le ha tocado vivir lo que se llaman los tiempos postreros, ¿verdad? Y muchas personas piensan que, pues que han vivido muchas generaciones, ¿verdad?, de abuelos, bisabuelos, y que vamos a seguir así en un futuro viviendo, pues, interminablemente, hermanos. Pero, sin embargo, la Biblia, hermanos, nos habla de que hay señales, de que estamos bien cerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Y, este, una de las más grandes señales es, este, de que Israel regresó a la vida. Nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros, este, cuando ya nacimos, Israel ya existía. Pero hay personas, hermanos, que vieron todavía como mi suegra cuando Israel no existía, porque Israel regresó a la vida después de más de dos mil quinientos años en 1945. Entonces, antes de eso, no había Israel. Estaba nada más Judá, donde Jesucristo no nació en Israel, Jesucristo nació en Judá. Es como si Judá fuera un estado de México, o un estado aquí de Estados Unidos, como si Estados Unidos desapareciera y nada más quedara Texas, por ejemplo, y ahí naciera Cristo, o quedara Nueva York y ahí naciera así. Así se desapareció Israel y estaba Judá, y Jesucristo nació en Judá, ¿verdad? Y después Israel volvió a regresar a todos los que corrieron en la Segunda Guerra Mundial y ya se formó la segunda, esta segunda vez el Reino de Israel. Entonces, vamos a leer, hermanos, en Daniel capítulo 12, vamos a hablar un poco acerca de los tiempos postreros. Y es importante, hermanos, más que nada, porque nosotros debemos estar preparados, ¿verdad? Porque en cualquier momento, hermanos, puede comenzar una guerra que termine con nuestras vidas. En cualquier momento puede, este... Mucha gente habla de que Jesucristo va a regresar, hermanos, y eso y aquello, pero todavía no es el tiempo, hermanos, de que eso suceda. Falta poco, ¿verdad? Pero no falta así de un día para otro. Entonces, hermanos, todo está aquí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Eso dice, pero no dice como las otras señales, ¿verdad? Los tiempos y todo eso, hermanos. Entonces, nosotros podemos ver cómo nos estamos acercando cada vez más y más en una forma acelerada, porque ustedes simplemente pueden ver cómo estamos destruyendo el planeta. Todos sumamos parte, ¿verdad? Simplemente cuando vamos de compras, todo el plástico que producimos, cuando tomamos botellas de agua, todo, ¿verdad? Todo el desastre que estamos haciendo. Entonces, como seres humanos, imagínense ya todos juntos todos los desechos que producimos día a día. Vamos a ir a Daniel número 2, hermanos. Y dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, al que le llamamos el ejército de Miguel, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de los judíos, de tu pueblo judío, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando del pueblo judío, de Israel. Todos los que se encuentren escritos en el libro, el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que no hay un angelito en el cielo, ¿verdad? Mucha gente se muere, alguien dice, y hay un angelito que me está cuidando desde el cielo, y que mi papá, y mi abuelito, que mi abuelita. Hermanos, la abuelita está en el polvo. Cuando anda barriendo la casa, por ahí está la abuelita, ¿verdad? Entonces, dice, muchos de los que duermen, ¿dónde están durmiendo ahí, dice, hermanos? ¿Dónde duermen? En el polvo de la tierra, ¿verdad? Dios, como en Ezequiel, dice que Dios va a juntar el polvo, y va a venir un viento bien fuerte, y se van a empezar a formar huesos de nuevo, y luego músculos y tendones y todo, y los ojos y todo. Dice que les va a soplar aliento de vida, y otra vez se van a volver a levantar, ¿verdad? Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro. Muchas veces nosotros queremos entender el libro de Daniel, hermanos, ¿verdad? Porque es un libro que habla así de los tiempos finales. Pero sin embargo dice el arcángel le dijo a Daniel, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y ahí están las señales del fin, hermanos. Fíjense, uno lee y lee como un burrito y parece que no entiende nada, pero como dice ahí, hermanos, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos en un highway, hermanos? Yo a veces cuando vamos a la playa o a algún lugar en Nueva York, le digo a veces, me gustaría parar acá en uno de esos carros y preguntarle. Y luego hasta se van matando, ¿verdad? Y como van ahí. Y digo, ¿dónde vas? Y no es uno de esos millones, hermanos. Y uno también ahí va con un burrito, como un hormiguero, ¿verdad? Parece como un hormiguero. Unos van y otros vienen así. Y uno puede ir el lunes o el domingo o el viernes, a cualquier día, a las 10 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 10 de la madrugada. Y ahí encuentra a uno, hermanos, y uno dice, ¿pero cómo es posible que tanto, verdad? La gente entonces dice que muchos correrán de aquí para allá. Entonces esa es una de las señales a las que muchos van a estar. Antes, hermanos, no había carros. Antes no había luz, no había carreteras. Había camino real, ¿verdad? Había lo que decían un caballo, una mula, un burrito. Decían una bestia, ¿verdad? La gente. Nunca había uno así, tantísima gente. Cada quien nacía y se muría en su pueblo. Y nacían otros y así. Pero cada vez, hermanos, ha ido aumentando tanto la ciencia y todos los inventos de la humanidad que han ido cada vez más conectándose. Ahorita ya nos estamos conectados solamente por las carreteras y los caminos. Estamos conectados también por el internet, ¿verdad? Podemos ver ahorita mismo a alguien que está en el Polo Norte, en el Polo Subur, en China, en México, donde sea, ¿verdad, hermanos? Entonces, a eso se refiere. Y aquí está la otra señal del fin. ¿Qué dice ahí, hermanos, después? La ciencia, ¿qué dice? Se aumentará la ciencia. Entonces, hermanos, cualquiera de nosotros, hermanos, puede hacer un robot, cualquiera de nosotros puede hacer una operación, ¿verdad? Si pongo al hermano Nelly ahí en medio de un monte y le doy su video de YouTube y digo, hermano, mire, así va a ser que esa vaca pueda parir su becerro sin ningún problema. Y él les pone a ver su video de teléfono y yo le tengo que jalar la pata al becerro, ¿verdad? Y yo le llamaron a un mecatito y le jalo las patas. Y así, hermanos, viendo un video simplemente aprende uno cosas, hermanos, que a otras, ¿verdad, les sumó 10 años de estar en una escuela de medicina o de veterinario, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las señales, hermanos, de que la ciencia se aumentará, una explosión, una explosión de conocimiento. Hermanos, yo me compré la primera computadora con mi esposa en 1996 y cuando fuéramos la primera computadora no había internet. Y no sé si se acuerdan los juegos que había, eran de un punto de luz que iba así, pim, pim, estaba así, brincando de un lado para otro. Y uno tenía otra cosita que hay, como si hubiera una línea y le pegaba uno. Y así era como bien aburrido, ¿verdad? Pero uno estaba como tonto. Y todavía no había internet, ¿verdad? Entonces, hermanos, el internet, ustedes saben que no había, ¿verdad? No sé si se acuerdan de los primeros teléfonos que traíamos, los teléfonos del bolsillo. Primero eran como tabiques bien grandes, con una gran antena. Después ya había unos teléfonos más chiquitos. Y luego se les quedaba la antena y ya no se había, ¿verdad? Entonces, ha ido aumentando, hermanos, paulatinamente a pasos agigantados, si se dan cuenta. Entonces, hermanos, eso es otro de que estamos bien cerca de los tiempos postreros, como dice, ¿verdad? El arcángel. Y luego dice en el número 5, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos personajes, ¿verdad? Que estaban en pie. Uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. Mucha gente piensa que este varón vestido de lino, fino, que es Jesucristo, ¿verdad? Que estaba sobre las aguas. Otra cosa es que también estaba sobre las aguas. Acuérdense que Jesucristo puede caminar sobre las aguas, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin de esas maravillas? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, las dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que serán por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Cuando la gente dice así, tiempo y tiempos y la mitad del tiempo, es como cuando le hablan uno con un acertijo, ¿verdad? Entonces mucha gente lo traduce que tiempo quiere decir un año, y tiempos quiere decir dos años, y la mitad del tiempo quiere decir la mitad de un año. Como si dijera términos, ¿verdad? Pero eso es una interpretación que unas personas le dan simplemente, ¿verdad? Entonces al final dice tres años y medio, por así decirlo. En el número, adelante pues dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, muchas personas piensan que la dispersión del poder del pueblo santo es cuando ya el evangelio haya alcanzado a todas las personas del mundo, ¿verdad? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, ¿cómo procederán, hermanos? Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué dicen? Comprenderán, ¿verdad? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, entonces, hermanos, ahorita el continuo sacrificio es Jesucristo. Si se dan cuenta, Jesucristo, hermanos, a cualquier hora del día o de la noche uno puede pedir perdón a Dios y clamar a Jesucristo y le perdonan sus pecados. Pero dice que va a ser quitado. Un tiempo, ¿verdad? Cuando sea el rapto, hermanos, que se van a llevar a ciertos números de personas, ahí también se van a llevar el continuo sacrificio, ¿verdad? Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. La abominación desoladora, hermanos, es cuando el anticristo se declara como Dios y demanda, que exige que uno lo adore, que las personas lo adoren como Dios, ¿verdad? Pero eso, hermanos, va a ser en un templo que se llama el templo de Salomón, que va a ser la tercera vez que es construido, ¿verdad? Porque ya fue construido y destruido dos veces. Pero ahorita ahí hay una sinagoga, hermanos. Ustedes no se han visto que hay uno que se llama el Muro de los Lamentos, donde van los judíos y se ponen así contra el muro y están ahí, orando así y dejan papelitos en las hendiduras ahí. Pues ahí arriba hay una sinagoga, ¿verdad? Porque ahorita está en poder de los musulmanes. Entonces, tiene que haber una guerra, posiblemente una guerra mundial. Y cuando hay esa guerra, van a destruir esa sinagoga y ahí van a levantar esa iglesia. Cuando la levanten de mano, ahí el anticristo va a presentarse y va a ser, así como Elon Musk o como Barack Obama o el señor Güero, que nadie lo conocía de repente, está siendo famoso en todo el mundo, alguien se va a presentar más carismático, que todo el mundo lo va a querer, ¿verdad? Y va a demandar, cuando sea la abominación desoladora, entonces dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces, todo ese tiempo, hermanos, todo ese tiempo va a ser tiempo de angustia para la gente cristiana que no esté marcada, porque los que no estén marcados, hermanos, no van a poder comprar ni vender nada. Si se dan cuenta, ahorita ya quieren hacer dinero electrónico, ¿verdad? Dinero electrónico quiere decir que si usted gana mil dólares a la semana, usted los va a ganar, pero nunca los va a ver. Los va a tener acceso a ellos a través del gobierno. Y mucha gente no cree, pero en Estados Unidos, la gente que sabe, ahorita hay algo que se llama FEDNA, ¿verdad? Se llama FED como de federal, FED, y luego NOW quiere decir ahora. Entonces, eso es igual que el SEAL, que le dicen SEAL, los paisanos, ¿verdad? SEAL o que le dicen Cash App. Entonces, los creadores de Cash App y todas esas personas, hermanos, ya han sido asesinados, recientemente fueron asesinados en un robo, ¿verdad? En un robo así que les robaron su cartera. Pero todos nosotros sabemos que hay otros personajes detrás de esos, mucho más poderosos, hermanos, que los mataron porque quieren que el gobierno sea quien tenga ese poder, ¿verdad? Como el hombre que hizo Facebook, ¿verdad? Tiene mucho poder. Este Elon Musk tiene mucho poder también. Entonces, todos esos hombres, hermanos, los van sacando y el gobierno, no nada más de ese país, del mundo entero va tomando el control, ¿verdad? De todo eso. Entonces, dice, bienaventurado la persona que espere y que llegue a mil trescientos y cinco días. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, cuando dice mil doscientos y noventa días, sabemos que un año tiene trescientos y sesenta y cinco días, ¿verdad? Entonces, los meses judíos, hermanos, son más chicos que los meses de nosotros porque el sistema de calendario está basado en el sol y el de los judíos está basado en la luna, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos trescientos y sesenta y cinco días, hay otras parecidas, pero son trescientos y sesenta días nada más. Entonces, si son tres años, ¿cuántos días son en tres años, hermanos? Trescientos por tres, ¿cuánto es? Novecientos, ¿verdad? Y sesenta por tres, cuando es ciento ochenta, ¿no? Entonces, novecientos y ciento ochenta son mil ochenta. Entonces, aquí dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio en el once hasta la apulineación de su herencia, habrá mil doscientos noventa días. Que son aproximadamente tres años y medio, ¿verdad? Y luego dice, bien amistad a la persona que espere y que llegue hasta mil trescientos treinta y cinco días. O sea, después de los mil doscientos noventa, todavía no va a faltar cuarenta y cinco días más. Y en esos cuarenta y cinco días más, ahí va a llegar Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y tú Daniel irás hacia el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Entonces, hermanos, quedamos que las señales de los fines de los tiempos es donde dice en el número cuatro que muchas personas correrán de aquí para allá, ¿verdad? Y que la ciencia se va a aumentar, va a haber una explosión de ciencia, de conocimiento. Eso es las señales del fin, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo tres. Aquí habla de otras de las señales también de los tiempos últimos, hermanos. Si se dan cuenta, no está en las Biblias de todos, depende de qué Biblia tenga usted, pero en la mía dice el carácter de los hombres en los últimos días, o en los posteriores días. No sé si así dice en sus Biblias de usted, pero eso también tiene que ver con los últimos días. Entonces dice, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo le dice, también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres, hombres y mujeres obviamente, ¿verdad? Amadores de sí mismos, dice. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de la vida más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, el apóstol le dice a su discípulo, a esas personas evita. Dice, estas personas, dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ustedes, pues yo los he visto, ¿verdad? Y gracias a Dios, a través de los años yo he visto que ustedes son los mismos grupos que están aquí ya por años. Pero cuando uno va a una iglesia grande, hermanos, ahí se da uno cuenta que hay siempre gente que anda brincando de iglesia. Entonces, más cuando viven en una ciudad, nosotros vivíamos en Nueva York, por eso sé, en una ciudad un poco más grande, anda gente que anda brincando. Digamos, hay unas siete iglesias o diez iglesias en un vecindario, y andan brincando de iglesia en iglesia, y peleándose, así. Y aquí también hay unas personas que yo conozco que también hacen lo mismo, hermanos. No aquí adentro, sino aquí en lo que yo quiero decir, ¿verdad? Hay personas que siempre están así, hermanos, que ya se fueron con la pasora pulana, y ahora va con el pasora pulano. Y al rato, hermanos, ya hubo otra cosa, y ya no hubo... Pero los pasores están igual, hermanos. Hay varios pasores que conozco que ahorita ya su esposa es otra esposa que no es la esposa que tenían antes, ¿verdad? Y luego se quedan solos y ponen el Facebook, andan ahí con su perro jugando, cosas así. Y ahora tiene otra esposa, y esa gente pues les aplaude, ¿verdad? Entonces, pues Dios hace su obra con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues uno los ve, pero uno debe tratar de que no le pase también a uno ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora vamos a leer en 2 Pedro 1, 1. Segunda de Pedro, en el segundo libro de Pedro, el capítulo 1, el verso 1, vamos a leer hasta el número 8. Y dice así, Pedro, hermanos, como saben, fue quien escogió a Jesucristo para que fuera el encargado de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la iglesia católica se nos dice y se nos enseña que ellos tienen los huesos de Pedro, ¿verdad? De San Pedro, ahí guardados en el Vaticano, pero la mayoría de la gente piensan, ¿verdad? Las personas expertas piensan que los huesos que tienen son los huesos de Judas realmente, ¿verdad? Porque ese es el asiento de Satanás, ¿verdad? Ahí es donde está Satanás. Inclusive su edificio tiene la forma de una víbora, ¿verdad? Las ventanas que tienen, todo como los ojos de la viva, donde se sienta el Papa, es como la punta de la lengua, ¿verdad? Ahí. Entonces, hermanos, pues la gente, hermanos, que lo quiere ver, lo puede ver, la gente que no lo quiere ver, es como el señor que anda corriendo por el presidente ahorita, ¿verdad? Es uno de los bribones más grandes del mundo y hay gente que hasta se cortan las venas por él, ¿verdad? Y pues uno los ve y hasta, uno es algo incomprensible para nosotros, ¿verdad? Pero, pues nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, aquí en el segundo de Pedro, hermanos, dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis, a las personas que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, el saludo es para personas, dice que han alcanzado la fe preciosa igual que la nuestra, dice el apóstol Pedro, perdón. Gracias y paz sean para ustedes multiplicados, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El libro dice, nosotros somos partícipes de una naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, escuchen aquí lo que dice, hermanos, es importante que intentamos de qué se trata. Dice el apóstol Pedro, que por medio de la fe, Dios nos ha dado a nosotros unas preciosas y grandísimas, dice ahí, no dice chiquitas, ni dice grandes, dice grandísimas promesas. Para que por medio de la fe y de esas promesas, con nuestra mirada puesta en las promesas, dice, ustedes pueden llegar a ser de un orden divino. Es como la gente cuando dicen, si te vas de Estados Unidos, allá, esa tierra fluye leche y miel. No le dicen a uno que uno va a trabajar, ¿verdad? Entonces uno en su mente piensa que llega y va a piscar billetes de a 20 y de a 100, ¿verdad? Y siempre ya leche y miel, hermanos, pero es porque también uno le tiene que entrar, ¿verdad? Al toro por los cuernos, ¿verdad? Pero entonces una vez cuando se va la gente de aquí, hermanos, y allá en la tierra de uno no hay descondicionado, no hay electricidad, no hay agua, hermanos, ahí se viene otra vez corriendo, ¿verdad? Entonces la gente que viene, hermanos, así tienen en su mente una idea y así somos nosotros, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que Dios nos está diciendo y prometiendo que va a pasar, ¿verdad? En un futuro, en un futuro. Es como los niños, ¿verdad? Que ahorita están creciendo y ya cuando van yendo a la realidad de la vida ya se dan cuenta que no es tan fácil la vida, ¿verdad? Como uno piensa. Entonces vamos a seguir leyendo, dice, Por medio de las promesas que nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguen ustedes a ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido, dice que nosotros tenemos que huir. ¿Qué es huir, hermanos? Huir es escaparse, ¿verdad? Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. No que seamos participantes, sino que nos dice huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concuspicencia, hermanos, quiere decir calentura. Pero no creen que es una calentura así normal. O sea, calentura quiere decir cuando anda una persona por ahí, como dicen, viene endiablada, hermanos. Como viendo a quien le jode la vida. ¿Sí entienden? O sea, hay algo demoniaco, hermanos. Así cuando la gente ya está así como endemoniada. Entonces imaginen. Y hay gente que así anda, hermanos. ¿Verdad? Hay prostitutas. Aquí no se ve tanto porque esa ciudad, gracias a Dios, es una ciudad tranquila, ¿verdad? Pero ahí luego que hay gente que se andan prostituyendo en la calle y quieren que uno fuerza les dé dinero y que uno vaya con ellos o con ellas, ¿verdad? Porque hay también hombres. Y uno los ve y así como, ¿qué onda, no? Y así, y hasta le quieren pegar a uno, hermanos. O sea, andan bien endemoniados. Y hay gente que andan queriendo comprar, pero drogas, ¿verdad? Y cuando andan así queriendo comprar drogas, hermanos, olvídense. Le roban la plancha a la mamá o lo golpean a uno, hacen cualquier cosa. Por eso en la tele vemos todos los días como hay gente que andan matándose ahí entre todos, sobre todo en las ciudades grandes, ¿verdad? Entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también poniendo toda diligencia en eso mismo. O sea, dice que como echándole ganas, echándole todas las ganas en esto, dice, añadan a su fe, fe quiere decir creer, dice, añadan al creer virtudes, virtud. Virtud quiere decir como buenas cualidades, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que yo antes era muy dormilón y muy flojo, pues voy a decir, bueno, ahora yo soy cristiano y me tengo que levantar temprano y tengo que ahí darle una barridilla a la casa o algo, ¿verdad? Y ahí ya poco a poco a uno, cada vez se le va haciendo uno menos difícil, ¿verdad? Añadiendo a la fe dice virtudes y a la virtud después añadanle conocimiento. El conocimiento es cuando uno se puede leer la Biblia o si no tiene tiempo de leer la Biblia, pone su teléfono en YouTube y pone ahí el Bajero de San Juan o el libro de Apocalipsis. Y ahí está trabajando uno y lo está escuchando, ahora es la palabra de Dios. ¿Verdad? Está escucha y escucha, escucha. O sea, cuesta uno dormir, hermanos, y créanmelo, a veces que no puede uno dormir, y nada suena un audiolibro y se queda uno bien dormido porque ahí está el poder de Dios, ¿verdad? Luego dice, al conocimiento también añádanle dominio propio. Dominio propio quiere decir que si antes yo me tomaba 20 cervezas, hermanos, y ya me hice cristiano, pues ya voy a así como a dejar eso poco a poco, no lo puedo dejar de un momento a otro, entonces, pues ya en vez de 20, en vez de 4 o 6, ya nada más compro dos, ¿verdad? Y ya al rato, después de un año, de medio año ya compro uno nomás, y ya después eventualmente ya ninguno y luego ya le pierde uno el gusto, ¿verdad? A la cerveza o si es una persona que usa drogas, pues va a dejar de usar drogas. O qué sé yo, hermanos, si es una persona que le gusta andar hablando mal de la gente. Hay unas señoras, hermanos, que no es por faltar el respeto a nadie, hermanos, pero nomás llega una señora, hermanos, hay ciertas señoras, y abren la boca, hermanos, y ya empiezan a echarla así. Puro chisme de todo mundo, hermanos, de todo mundo, así donde quiera que llegue. Y las ve unas de que las veas, hable y hable y hable, y si se acerca a uno, puro cosa fea, hermanos. Y si hablan de ellos, hermanos, cuando ustedes los hay, pues también van a hablar de ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, aquí la palabra dice, a esas personas evita. O sea, uno no puede vivir como un ermitaño, ¿verdad? Pues uno tiene que saludarlos y todos, pero no debemos de caer lejos, sino debemos de perseguir la palabra de Dios, ¿verdad? No, como muchas veces dicen, es que mi mamá dice, es que mi abuelita, hermanos, la abuelita y la mamá, no es como nada, ¿verdad? Tenemos que hacerle caso a Dios, ¿verdad, hermanos? Dice que al conocimiento propio le añadamos dominio, dominio propio. Y ya dice, cuando ya tengas dominio propio, paciencia. ¿Por qué paciencia, hermanos? Porque tenemos que tener paciencia con las personas, a las personas que estamos hablando, ¿verdad? Y dice, y a la paciencia, ténganle piedad. O sea, después de tener paciencia, también tenga piedad. Y luego dice, y a la piedad, ténganle afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, hermanos, que vamos a ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Y dice, porque si tienen esas cosas en ustedes y abundan también, esas cosas no van a dejar que estén ociosos sin dar frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si una persona no tiene todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, pues aquí nos dice que estamos siendo ociosos, porque no estamos trabajando para la obra de Dios, ¿verdad? Muchas personas, hermanos, nos llaman hipócritas, ¿verdad? En el día de hoy dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócrita. Y verdaderamente, hermanos, nosotros, ¿verdad? Antes andábamos en ciertas cosas que ahora ya no las hacemos. Y este, porque la palabra de Dios, ellos no dicen hipócritas, pero la palabra de Dios nos llama una nueva criatura. ¿Sí o no? Nos dice que tenemos que ser una nueva criatura. Una nueva criatura, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, una nueva criatura es alguien nuevo, ¿verdad? Que si alguien antes, por ejemplo, era, pues del otro bando, pues ya se dio cuenta que estaba mal, ¿verdad? Que no puede tener hijos con otro hombre, o que una mujer no puede tener hijos con otra mujer, y ya se fue a crecer el pelo y ya va a ser una persona normal, ¿verdad? Y se va a buscar un marido o una esposa, si es un hombre para tener hijos, o si es una persona que era muy borracho, muy fumadora o muy pendenciada, ¿verdad? Porque hay gente, hermanos, que les gusta cargar machete también y bien peleadores y se creen así, pero tomados, ¿verdad? Y ya cuando les da uno en juicio y los quiere uno así, no lo pueden ni mirar a los ojos, ¿verdad? Llenos de vergüenza. Entonces, hermanos, la gente nos llama hipócritas, pero Dios, en su palabra, nos llama nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues nosotros tenemos que hacer caso a Dios, ¿verdad? No le tenemos que hacer caso a la opinión de las personas. Sin embargo, hermanos, dentro de nosotros, como pueblo de Dios, también existe mucho que desear, hermanos, porque estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde nosotros, hermanos, este... Nosotros, hermanos, tenemos algo, ahora en día, hermanos, que se llama un teléfono, ¿verdad? Un teléfono hasta inteligente, ¿verdad? Hasta trae su manzana aquí, ¿verdad? Con la mordida y toda la cosa. Ustedes saben, hermanos, es que eso es la verdad, ¿verdad? Con eso podemos... Es un arma, como les dije a ustedes, es un arma o es una herramienta, ¿verdad? Y una herramienta la podemos usar para bien, pero la podemos usar para mal, ¿verdad? ¿Ustedes saben que un pico, por ejemplo, que le decimos un pico o una pala la podemos usar para... para hacer un, este... algo bueno o la podemos usar también para darle a alguien, ¿verdad? O sea, es una arma también, hermanos. De la misma manera, un teléfono. Entonces, hermanos, todo el mundo tenemos eso en la mano siempre, hermanos. Todo, así lo hacemos, hermanos. Pero cuando nos llaman, hermanos, no contestamos. ¿Y por qué ese arma? Ah, es que se me apagó. Es que ahí me lo controla a no sé quién. Del gobierno me la apagó. Y, hermanos, así uno llama y llama. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. Nadie contesta el teléfono, hermanos. Pero uno cuando voltea a ver a la gente, a una en la iglesia están así. Y así. Y uno nos dice, wow, qué buena diversión, ¿verdad? Pero no se contestan. Y vivimos en esa sociedad. Estamos, a pesar de que estamos conectados todos, hermanos, pero al mismo tiempo estamos desconectados. Luego estamos en una mesa y ocho historias diferentes, ¿verdad? Cada quien está metido en su propio rollo. Entonces, hermanos, yo me doy cuenta, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, digamos, su esposo le hace a su esposo una casa bien bonita, hermanos. Bien bonita. Y hayan de cuenta que la esposa a veces me dice, gracias, no va a ser metida a vivir y ya. Empieza a dar órdenes. Dice, siempre está inconforme. No importa, siempre está inconforme. El esposo igual viene inconforme. Entonces, hermanos, viene otro hombre, ¿verdad? Cualquiera, y le hace una casa a un pájaro. Un nacido y lo pone ahí en Facebook. ¿Qué creen, hermanos? Todas las otras esposas. Están aplaudiéndole al que hizo la casa de pájaro. Menos la esposa de él.